El que escucha ahora a los portavoces de Podemos no escucha nada muy distinto a lo que ha dicho la izquierda toda la vida y no pasaba en 2014, en 2015 o en 2016. Éramos diferentes, en algunas cosas peores seguramente, menos coherentes, con una trayectoria histórica menos consolidada, con menos respuestas para todo, pero con una capacidad para interpelar a la mayoría social que ahora no hay, porque ha cambiado la ambición por refundar España por una especie de refundación del espacio a la izquierda del PSOE y eso, claro, no es lo mismo. ¿Y te ha decepcionado Podemos en el gobierno? Yo no puedo decir que a mí Podemos me ha decepcionado, porque sería un sinvergüenza, es decir, yo soy parte de la decepción en todo caso. Pablo Iglesias sabe jugar a esto y ha sido capaz de trasladar bien a su electorado o a nuestro electorado, ha sido capaz de trasladarle bien cuáles son las tensiones en ese gobierno. Eso lo ha jugado bien. Por tanto, no creo que haya una gran decepción con el gobierno. Ahora, planteado desde otro sitio, ¿es sostenible que un espacio que venía a refundar este país y que era el espacio outsider de la indignación que se manejaba en una tensión entre el sistema político y lo que está fuera, y en esa tensión de negociación entre el sistema político y lo que está fuera, cuando entra dentro del sistema político, ¿ha devuelto lo suficiente? ¿Sale la cuenta? En mi opinión, sale mal. En mi opinión, esa cuenta no sale bien. ¿Por qué? Porque se ha conseguido mucho en términos simbólicos, mucho en términos de reconocimiento, bastante en términos de sillones y poco en términos de programa. Dices, ¿cuáles son éxitos del 15M? Que no nos hayan gestionado esta pandemia, ¿cómo nos gestionaron aquello? Ahora, el saldo 10 años después, ¿es que hay una socialización del poder en España? ¿Es que hay un proceso de democratización en España? ¿O el poder está cada vez más concentrado? Está cada vez más concentrado. Por tanto, nuestro saldo neto es un fracaso. Yo creo que Podemos ahora está comodísimamente instalado a la izquierda del PSOE, en el eje izquierda-derecha, asumido. Si es que la idea del bloque de izquierdas la instala más Podemos que el Partido Socialista. Sí, sí, o sea, eso es terrible porque ha matado tus posibilidades de ser más grande que el Partido Socialista. Ese espacio sigue existiendo. El problema es que tú has dejado de interpelarlo y has dejado de tener herramientas para interpelarlo. Por tanto, cuestionate. Y eso no se va a hacer en las semanas en las que se quiere entronizar a Yone Belarra con una ejecutiva que se ha convertido en gestora para volver a convertirse en ejecutiva dando un autogolpe. ¿Cuál es el problema? Que cada vez es un poder mayor sobre menos cosas. Entonces, el proceso al que va esta dirección de Podemos, y lo digo con un inmenso dolor, es a ser los reyes de un descampado.